Hola que tal, soy Donlu. Sé que llevo mucho tiempo desaparecido, pero ya estoy por aquí de nuevo para traeros muchas ideas. En este vídeo os voy a enseñar todos los materiales que he ido incluyendo en mi taller durante todos estos meses. Así que si queréis verlo, quedaros conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que os voy a enseñar, ya lo habéis visto, que es un kilo de cemento blanco, porque tengo muchas ideas que voy a hacer con él. Así que a ver lo que se me ocurre. Esto es una pasta de modelar que sirve para hacer relieves o para hacer encajes utilizando los moldes que os voy a enseñar. Tiene 500ml y la verdad es que cunde bastante. Los voy a utilizar con estos moldes, ¿veis? Sigue para hacer como puntilla o encaje y quedan super finitos para pegarlos, por ejemplo, en algún bote y como son flexibles, pues se pueden adaptar a cualquier forma. Este es grandísimo y trae, pues, cuatro modelos diferentes. Cuando la use, pues ya os diréis cómo va. Empezamos con las colecciones de papeles. La primera que os voy a enseñar se llama Aire y tiene 12 papeles a doble cara. La verdad es que los colores me gustaron muchísimo y como estaba en oferta, pues dije, no se me escapa, la tengo que comprar. Como veis, trae dos unidades de cada diseño. Lo malo que yo le veo a las colecciones de doble cara es que siempre me dan pena utilizarlas, porque es que no sé qué cara sacrificar. A vosotros pasa lo mismo, dejádmelo abajo en los comentarios. Por eso siempre me gustan más las colecciones que solo son a una cara, porque así no tenemos que sacrificar ninguno de los dos diseños y no hay que elegir. Como veis, los colores son súper bonitos y tenemos flores, tenemos rayas, tenemos lunares, corazoncitos, en fin, un montón de formas para hacer nuestros proyectos de scrapbooking. Lo que os voy a enseñar ahora, yo sabía que existía, pero nunca lo había comprado, así que ya es mío. Es un borrador de pegamento. ¿Cuántas veces se nos manchan los proyectos con pegamento? Pues con esto se supone que se borra. Cuando lo utilice, diré si es verdad o es mentira, porque no me lo creo mucho. Esto es un rollo de papel adhesivo que me gusta mucho, porque muchas veces forro las tapas de los álbumes con estos papeles, porque como ya tiene el pegamento incorporado, pues la verdad es que es súper cómodo. Otra cosa que no puede faltar en mi taller son estas bolsas de celofán. La gente la utiliza pues para meter chuchas, por ejemplo, en una fiesta o lo que sea, pero yo la utilizo para meter mis creaciones. Si hago alguna gitana, alguna chapita o algo, pues queda muy bien presentada en estas bolsitas. Vamos por la segunda colección de papeles que me he comprado, que se llama Estrella Polar. Me ha encantado porque tiene unas ilustraciones súper bonitas para Navidad. Tiene dos papeles como la otra de cada diseño y es a doble cara. Y como veis, pues los colores son súper chulis, tienen elfos, tienen ositos, tienen lunares, tienen árboles de Navidad, en fin. Me encanta para un álbum de esa época, así que había que aprovechar porque además estaban en oferta. Pues claro, otra colección para el taller. Como no tengo apenas, pues más. Mirad, pero es que es súper bonita. Colecciones de Navidad yo no sé cuántas puedo tener. Por lo menos 10 o 12 o más. Este papel, veis, tiene un efecto de imitar madera y este osito está genial. Me encanta. Este con los copos de nieve es súper navideño y la verdad es que está genial. Me encantan. Qué obvio decir, sé que me encantan todos los papeles. Mirad, qué bonito. Y aquí tenemos, pues, las tarjetas que podemos recortarlas. Recortarlas y por detrás también, pues, están los recortables. Por si queremos hacer alguna decoración en concreto, pues mirad qué bonito. Además, son súper grandes para recortarlas, eso es importante. También me he pillado estos botes de pegamento de precisión. Tengo un montón y la verdad es que siempre se me atascan. A ver si estos, tengo la suerte que al tener el alfiler no se atascan. ¿Vosotros qué pensáis? Este abecedario me encantó, así que me he comprado estos troqueles porque mirad qué tipo de letras más bonitas. Se pueden formar todas las palabras que queráis y la verdad es que también están súper baratos. Este sello me encantó porque, claro, todo el mundo cumple años, así que, pues, feliz cumpleaños. Es un sello que todo el mundo tiene que tener. También me compré este rollo de cinta de papel porque tenía cinta de carrocero, pero esta, cuando hagamos algún tipo de cartoraje, pues, queda mejor. Y otro de mis clásicos, pues, son, obviamente, los ojitos móviles. Porque ya se me estaban gastando, porque yo suelo utilizar los de 12 milímetros y los de 8. Son los que siempre le pongo a mi muñequito. Aquí he comprado este craquelador que me han dicho que va súper bien, así que cuando lo pruebe os diré. No sé cómo funciona, la verdad. Y aquí vamos por la tercera colección de papeles que se llama Brazos Infinitos. Tienen papeles a doble cara y papeles a solo una cara. O sea que esta colección es perfecta para mí porque puedo utilizar la de una cara y hacer, por ejemplo, bolsillos o cascadas con los que tienen doble cara y así, pues, se aprovechan más. Lo bueno de esta colección es que tiene muchos diseños diferentes porque algunos son de Navidad, pero otros son básicos. Es decir, lo podéis utilizar para hacer, por ejemplo, un álbum de Navidad, pero también para cualquier cosa. Porque, por ejemplo, los que sean de lunares o los que sean de rayas o de cuadros, pues, esos son básicos. Los podéis utilizar para cualquier proyecto. Los que sean ya un poco más de árbol de Navidad o copitos o eso, pues sí, para Navidad. Pero la verdad es que está bastante bien y creo que me costó 5 euros y algo. Es que es una pasada de barato. Si tenéis cualquier duda de dónde he comprado algún material, pues, dejádmelo en los comentarios y yo os intentaré mandar el enlace. Aunque se estaba en rebajas, pues, posiblemente esto ya estará totalmente desaparecido. Y en esta parte de la colección, pues, se están repitiendo los diseños, pero, como os he dicho antes, a una sola cara. Este es muy Dolu Style. Si os gustan mis vídeos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y os recuerdo que tengo redes sociales donde podéis seguirme, sobre todo por Instagram, para enteraros a los primeros de lo que voy a hacer en los vídeos. Así que no olvidéis seguirme. También me pide estos moldes de estampería que son para hacer, por ejemplo, estos azulejos, ¿veis? Los podéis hacer con yeso o con pasta. Y también este lo que pide en plan redondo por si le hacía alguna tapadera, algún bote o algo, no sé. Los tengo que usar porque es que no he usado todavía nada. Empezamos con las telas de encuadernas, que me volví un poco loco. He pedido estas que tienen lunares blancos, ¿veis? Esta que es azul clarito. Esta que es en tonos así un poco beige. Un verde menta. Y un gris. Aquí he pedido unas cuantas, que es que no puedo ni mantenerlas abiertas, pero bueno, hacéis una idea. Está este verde agua, ¿veis? Este azul. Como un azul bebé clarito. Aquí está este color marrón o mocha. Este beige. Este amarillo huevo. Otro marrón. Con fucsia. Y también compré estos que me gustaron mucho, de cuadrados azules y rosas. He pedido dos de cada uno porque eso se puede utilizar mucho. También pedí estos en este formato, en rojo, dos de rojo, dos de azul marino y dos blancos. Si habéis visto mis álbumes, sabéis que últimamente es que soy un fan de la tela de encuadernar. Por eso me he pedido tanto. Para terminar, pues una cosa muy cutre, pero es que la uso mucho, que es este vlog de 50 cartulinas para las estructuras de mis álbumes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo mis compras. Si así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba. Y un comentario diciendo qué queréis que haga con todos estos materiales. Y por supuesto, cuál ha sido vuestro favorito. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.